Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar de Python NMAP. Se trata de una librería que está disponible para lenguaje Python y que te permite ejecutar tus escaneos de NMAP directamente desde tus scripts. La ventaja de esto es que efectivamente obtienes los resultados de NMAP directamente en tus programas. Este mismo enfoque lo podrías aplicar utilizando otros módulos disponibles en el SDK de Python, como por ejemplo el módulo OS y la función System o POPEN y la función Communicate, la clase POPEN del módulo Subproces. Lo podrías conseguir también de esa manera. Lo que pasa es que en esos casos tienes que recuperar lo que te devuelve NMAP en una cadena de texto y luego parsear eso. Por lo tanto, resulta mucho más cómodo, conveniente utilizar una librería como Python-NMAP que automáticamente te parsea los resultados y te mete todo en una estructura de datos ordenada. Esta librería se encuentra disponible en el PyPI. PyPI.org. Python-NMAP. Instalarla es muy fácil. Simplemente pip install Python-NMAP y con eso es suficiente. A continuación, una vez instalada, puedes abrir el intérprete de Python y comprobar que efectivamente el módulo NMAP se encuentra disponible. Una de las clases que utilizamos con más frecuencia para poder interactuar con esta librería es la clase PORTSCANER. Por lo tanto, lo que voy a hacer es NMAP.PORTSCANER. Creo una instancia de esta clase, de la clase PORTSCANER. Y a continuación ejecuto el método SCAN, el cual recibe el objetivo, dirección IP o dominio que quieres analizar y los argumentos que admitiría en este caso NMAP. Por ejemplo, le puedo poner algo como esto. Ahora mismo, NMAP se estará ejecutando en segundo plano. Si ejecuto, por ejemplo, en otra terminal, algo como esto, efectivamente me aparece el comando NMAP en ejecución. Me pone SCANMI.NMAP.org y los argumentos que le he pasado. Sigue en ejecución y ahora simplemente hay que esperar a que el escaneo finalice para que pueda obtener los resultados. Aquí se puede ver la salida. Aquí NMAP ha finalizado y la respuesta se guarda en un diccionario. Luego veremos un poco más en detalle cómo funciona esto. Sin embargo, la clase PORTSCANER cuenta con una serie de utilidades, una serie de funciones que resultan convenientes. Por ejemplo, puedo ver todos los hosts que se han analizado con all hosts. Puedo ver el comando que se ha lanzado en el sistema operativo con command line. O puedo comprobar, puedo guardar los resultados en un CSV. Aquí está, una cadena en formato CSV. Como hemos visto, cuando he lanzado el método SCAN con la clase PORTSCANER, he tenido que esperar a que finalice el escaneo. Pensando en eso, la librería cuenta con una clase especial, una clase llamada PORTSCANER ASYNC. La cual lo que hace es ejecutar el escaneo en segundo plano de forma asíncrona. Simplemente creas una clase como esta. Creas una instancia de la clase PORTSCANER ASYNC. Y a continuación defines una función de callback. Es decir, la función que se va a ejecutar en cuanto el escaneo finalice. Le voy a llamar simplemente call. Y esto va a recibir el objeto, el host, va a recibir el host analizado y la respuesta por parte de NMAP. Con esto puedo hacer lo que, bueno, podemos hacer lo que queramos. En este caso simplemente enseñar en la terminal. A partir de este punto se ejecuta el método SCAN como lo hemos hecho antes con PORTSCANER. Lo que pasa es que aquí hay que indicarle, bueno, es NMAP este, el objeto PORTSCANER ASYNC, hay que indicarle la función de callback. Hay que decirle que la función de callback en este caso la he llamado call simplemente. Y fijaros que ha devuelto de forma rápida. Aquí puedo seguir ejecutando instrucciones Python. Esto también lo tendría en un script. Puedo seguir ejecutando cualquier otro tipo de rutina. Por ejemplo, podría preguntar si aún se está ejecutando. Si el escaneo aún sigue activo. Stilescanny me dice que sí. Y si nos fijamos por aquí, efectivamente el escaneo sigue ejecutándose. ¿Vale? Aquí puedo ejecutar más instrucciones. Es asíncrono. El escaneo se está ejecutando en segundo plano. Y el script ahora es libre de seguir ejecutando otras instrucciones. Si es lo que necesitamos en un momento dado. En cuanto finalice, se va a ejecutar esta función. La función de call. La de callback. Y en ella hemos puesto que simplemente se enseñe por pantalla. Se haga un print del host y de la respuesta. Y es justo lo que nos acaba de aparecer. Esta sería la respuesta. Y por aquí arriba está el host. Host y respuesta. ¿Vale? Bueno, pues esta es una forma de trabajar con Enemap desde Python. Hay otra función, otra clase, perdón, que también es interesante. Tenemos PortScanner Yield. Esto resulta conveniente cuando el escaneo con Enemap analiza múltiples IPs. Analiza múltiples servicios, ¿no? Múltiples máquinas en un entorno de red. Porque, bueno, Enemap te va dando resultados de forma progresiva, de forma periódica. Y esos resultados los vas capturando aquí, con este objeto. Con el PortScanner Yield. Simplemente sigues la secuencia de los resultados que te devuelve Enemap. Y los vas trabajando, los vas gestionando en la medida en la que los vas recibiendo. Esto es lo que se conoce como un escaneo progresivo en la librería Python Enemap. Bueno, simplemente le dices .scan. Bueno, en este caso no tienes que indicar ninguna función de callback ni nada parecido. Funciona exactamente igual a como lo hemos visto antes. Solamente que, vamos, como hemos visto antes con la función scan. Esta. Solamente que aquí, pues, puedes hacer un for. E ir recolectando y recogiendo el resultado. Cada una de las respuestas que te va devolviendo Enemap. ¿Vale? Aquí, bueno, solamente estamos analizando un sistema, un dominio. Pero si pusiésemos aquí una dirección en formato CDI, por ejemplo, va a analizar todo el segmento de red. Sería simple. Aquí simplemente es cuestión de esperar. Esperar un poco a que finalice. Y en la medida en la que va recogiendo detalles, va recogiendo información, pues, te la va enseñando. Vale, pues, aquí ya ha finalizado. Y, bueno, pues, ahora en el objeto EnProgress me ha puesto Enemap. Bueno, pero en el objeto NMY, pues, tengo un PortScannerYield y tendría la posibilidad de ejecutar otras cosas, ¿no? Aquí tengo las funciones, estilo Scanning, Stop, en este caso está detenido, ¿vale? Voy a acceder al diccionario. Y, bueno, son los tres escáneres que tenemos disponibles en Python-Enemap. Probablemente el más interesante es el PortScanner, el primero que hemos visto. Ese objeto tiene métodos como el de AllHost que hemos visto antes. Y, como decía, es un objeto que internamente tiene el diccionario con los resultados. Por ejemplo, ahora mismo podría decirle EnemapDiccionario. Pues, para esta clave, él me va a devolver toda la estructura, ¿de acuerdo? Estoy accediendo al host. Como esto es un diccionario, puedo ir consultando las claves, las keys. Bueno, aquí, keys. Vale, tiene hostnames, adreses, vendor, status, TCP. Podría poner ahora, pues, TCP, la clave TCP, y ver los valores. TCP, pues, tiene varios puertos. Vas poniendo cada puerto. 21. Bueno, el 21 no está. El 22. El 22 sí. Vale. Me da la información. Fijaros que vas analizando o vas accediendo a cada uno de los detalles que te ha devuelto Enemap en una forma ordenada. Host, protocolo y puerto. Y luego, para cada puerto, puedes ver el estado. Por ejemplo, state, open. Crison. Pues, ha devuelto un sin a CK. Name. Product. Esto puede resultar conveniente, útil, para pentesting con Python, para realizar pruebas de penetración de hacking utilizando este lenguaje de programación. Es una librería que no es nueva. Llevo utilizándola desde hace varios años y la verdad es que viene muy bien. ¿De acuerdo? Cuando haces pruebas de penetración de pentesting con Python, pues, es una librería estupenda. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado esta librería. Si es así, probadla. Es lo mejor que podéis hacer. No solamente ver el vídeo, sino que también probad que esto os funciona en vuestro entorno. Y nada, por mi parte, poco más. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y suscribiros. Poned un comentario si os apetece. Y poco más. Un saludo y happy hack. Un saludo y happy hack.